Hola que tal amigos mi nombre Eduardo Escoto y como usted lo ve nos encontramos en un mágico lugar ubicado aquí en Opotlán en el estado de Jalisco, específicamente el foco tonal y bueno nos encontramos con Venus, el guardián físico de este lugar. Muchas gracias por atendernos. Este lugar ha sido creado con la intención de apoyar en este caso a nuestra raza. La historia es curiosa, al principio no sabía don Manuel porque estaba construyendo un edificio de piedra con forma de castillo, pero al paso de los años cuando viene don José Zamora que fue el descubridor del foco, él señala lo siguiente, don José hacía viajes astrales, tenemos la fotografía de don José aquí en la columna verde. Este señor cuando vino aquí por primera vez físicamente, él ya había visitado el lugar en tres ocasiones en viaje astral. Lo que él señaló fue lo siguiente, haciendo un viaje astral para visitar el lago de Chapala que lo tenemos aquí a un lado, él vio a lo lejos el edificio, la casa de don Manuel. Le llamó la atención tanto que viene a ver la casa y es cuando descubre lo que es el cilindro de energía luminosa de colores que es el cuerpo del foco tonal. Él siempre lo señaló, si no haya estado el castillo yo no descubro el foco tonal. Entonces creemos que todo está, allá arriba está todo planeado y aquí abajo se tiene que manifestar conforme a lo establecido allá arriba. Así son las cosas. Bien, hay algunas fotografías en las redes sociales, fotografías también impresionantes que han presentado los contactados por seres de luz, Héctor Galicia y Claudia Rubalcaba, en donde se pueden ver la presencia de estos seres de luz, estas naves de luz. Estaríamos hablando que no solamente la gran hermandad blanca, pues conformada por muchísimos maestros ascendidos, entre ellos el maestro Sanger Maen, el Moria, el Kutumi, el maestro Lanto, sino también estaríamos teniendo presencia extraterrestre en este lugar. Bueno, esa pregunta a mucha gente le asusta, yo les contesto de una manera sumamente simple. Todos los seres que no han nacido en este pequeño planeta son extraterrestres, entre ellos los ángeles. Perfecto, pues ahí la respuesta. Presencia extraterrestre, muchachos. Aquí tenemos ángeles también. Perfecto. Y ahora, aquí en el centro, este... Aquí en el centro vemos este círculo. ¿Me voy a parar en el medio? Adelante. Vamos a ver si puede casar la cámara. No, ahorita vamos a hacer un experimento dentro de este lugar. ¿Porque se pica como un poeta? ¿Podría ser un tratamiento a las personas que están afirando? No, solamente dentro. Cuando uno ya se concentró a la resonancia, es... A ver, vamos a hacer entonces el experimento. Claro que sí. Vamos a parar adentro. Así que no se preocupen si ven la cámara un poco movida. Espero que ahí esté... No, ahí está acá. Aquí está. Perfecto. Aquí está el sonido. ¿Se escucha como metálico, como una voz metálica? Metálica, sí. Cuéntanos, menos, ¿por qué sucede esto? ¿A tu criterio o dentro de lo que has podido mencionar? No, eso es científicamente demostrado. Estamos en un vórtice. Estamos en un centro de energía que está girando. Es un tubo, es un cilindro. Energía cósmica que viene bajando. Sí. Con energía magnética que va saliendo de la Tierra. Forman un cuerpo luminoso de colores. Y ahí donde estás parado es el centro exactamente de este cilindro, de este foco. Bien. La misma energía que hay en el ambiente hace que las ondas de la voz reboten y hay un encapsulamiento de la voz como un timbre algo metálico, como lo estás notando. ¿Y esto nos conecta entonces con otras dimensiones de ser? Todo está interconectado. Todo lo que es la vida, todo lo que es atómico está interconectado en cualquier lugar del mundo y por el espacio. Bueno, somos un cuerpo de energía, como un entramado universal. Este es un sitio de ayuda. Bien. Este es un regalo que nos han puesto. Finalmente, Venus, para las personas que nos estén viendo y escuchando en estos momentos, ¿en dónde o cómo pueden venir? Haznos la invitación a que vengan a conocer este mágico lugar. Bien, al que quiera venir a tomar su regalo cósmico, energético y a seres de luz, estamos aquí, cerca de la ciudad de Toclán, Jalisco, en su kilómetro de Toclán, cerca de un revito que se llama Quinceo, en el municipio de Ponce, Toclán, Foco Tonal. Tienes que ir al público todos los días del año. Perfecto, Venus, pues muchísimas gracias. Obviamente hay una historia que encierra todo lo que significa Foco Tonal y en su momento, el descubridor, junto con Don Manuel, que juega un papel aquí muy importante que se llama Don José Zamora, este evidente nato que viene del norte de la República, le dice a Don Manuel que hay un ser que está pidiendo este permiso para que él sea uno de los guardianes de este lugar, a lo cual en su momento Don Manuel dice, sí, Don José, no hay ningún problema, me podría decir de quién se trata y en ese momento Don José le dice y le habla por primera vez del Maestro San Germán. Bueno, hemos encontrado un mundo a nivel espiritual y yo te lo definiría que para mí Foco Tonal es como una gran universidad donde hemos encontrado médicos, donde hemos encontrado el mundo espiritual, donde hemos encontrado el mundo de los elementales. Para mí, cuatro líneas mezcladas en un lugar donde, te soy honesto, no me lo he encontrado en ninguna parte del mundo. Cuatro líneas donde toda esta gama de seres están asistiendo a las personas, cuando llegan a este lugar. Las imágenes adquiridas en nuestra investigación en el Foco Tonal son impactantes. Podemos apreciar la extraña presencia de seres elementales. También pudimos obtener esta imagen en donde se aprecia como un ser dimensional camina cerca de esta piedra. Al final, usted tiene la última palabra. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que ya mi vida no volverá Que triste amonía tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía después de una pena volver a sufrir Que triste amonía después de caído volver a caer Que suerte la mía estar tan perdida y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Lloraste muchas cosas y al verme herido también te vas Que triste amonía tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía después de una pena volver a sufrir Que triste amonía después de caído volver a caer Que suerte la mía estar tan perdido y volver a perder Por primera vez en Puebla Eduardo Escoto, el investigador paranormal más importante del centro de la república mexicana Se presenta con una noche de Halloween Y conferencia con las investigaciones más escalofriates Fantasmas Exorcismos Fenómenos paranormales Una noche que no podrás olvidar Te esperamos 31 de octubre A partir de las 9 de la noche En Bar y Cocina El Tiradero Ubicado en Circuito Cuota de Recuperación 100 pesos Localiza nuestros puntos de venta Lo paranormal Lo desconocido Lo oculto El espanto Más allá de tu imaginación Existe un mundo donde la realidad supera la ficción ¿Quién eres? Eduardo Escoto Desde niño vio Escuchó Mi cama se movía Y sintió lo que otros no podían Están pasando cosas que no puedo explicar Desarrollando al máximo sus sentidos No creo que se trate de un fantasma Le convirtió en uno de los investigadores más importantes del fenómeno paranormal En el centro del país Todos tus miedos Se concentran ahora En la hora del espanto Con Eduardo Escoto No importa dónde te escondas Tus miedos siempre van a estar ahí Acechándote Metropoliradio El poder de la radio Alternativa Y me parece Que está aquí mismo Con nosotros Ahora Vamos a partir Mi pío hay que decir Es hora de dormir Es hora de dormir Es hora de dormir Quero Quero